¿Qué es la isla de Singapur? Viajar a Singapur ya es un exotismo y viajar para asistir a un festival gastronómico es todavía más exótico en el otro lado del mundo realmente, en el otro lado del mapa. Singapur es un lugar extraordinario, es una isla muy chiquita, tiene 846 kilómetros cuadrados de superficie, o sea que se recorre muy fácilmente y lo más interesante de Singapur o de las cosas más interesantes que tiene ese país, isla, es la confluencia de tres culturas, hay un cruce de cultura malaya, china e india, muy interesante, que por supuesto se refleja en las costumbres, y en la cocina. Singapur es uno de los grandes polos gastronómicos del planeta, cosa que no todo el mundo sabe. Y la experiencia del festival fue riquísima, primero porque fue la posibilidad de llevar a un lugar tan remoto la cocina argentina. En sí el festival es un festival bastante ambicioso, por el tipo de objetivos que se propone. es un festival que no solo apunta a un encuentro de cocineros que se reúnen para cocinar, que por supuesto eso es muy valioso, pero hay un plus en esta propuesta vinculada a la difusión de la cocina argentina en tanto, digamos, producto, productor. Y esto se llevó a cabo a través de clases y de una comunicación que se hizo, una comunicación muy minuciosa que se hizo durante las tres cenas que se realizaron en el festival. No quedaron afuera los vinos argentinos, que son un punto clave en nuestra cultura gastronómica, y en ese sentido el festival creo que se apuntó a un poroto grande. ¡Suscríbete al canal!